Para volver a vivir Creo que nadie no debe dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de que también me hable Tanta pena y la herida Solo se trata de vivir El otro lo va a presentar Mari Se llama una propuesta de integración Las danzas tradicionales en el ámbito escolar Cuando nosotros el año pasado nos programamos hacer En realidad en el 2015 para el 2016 Queríamos hacer algo que sea distinto A lo que veníamos haciendo siempre con el Niangó Porque cumplíamos 30 años, el ballet Y la idea era poder dejar una marca Pero desde lo pedagógico, desde la escuela Unir lo que nosotros hacemos en el escenario En lo privado, si podría llamarlo así Con el trabajo que nosotros hacemos en las escuelas Entonces bueno, estábamos pensando ahí Porque aquí uno siempre necesita un motivador Y la vida, porque es así Si bien yo la conozco desde que nació Porque trabajo con su mamá Desde hace muchísimos años en Inicindar Me cruzó con Loana Que Loana es la que entró conmigo hace un rato ahí Que es muy vergonzoso Yo por eso a Loana no le digo nada Yo ya la conozco En la escuela 6 Me encontré con un grupo donde estaba Loana Y Loana nunca había bailado folclore En un acto Entonces teníamos un acto cerquita Y dijimos Vamos a bailar Y ahí empezó el tema del trabajo De cómo adaptar un acorio De este tipo de libros Que nosotros trabajamos Que son los libros del profe Héctor Arikó En los cuales yo tuve la suerte De trabajar en tres En el armado y la compaginación Pero son libros convencionales Es decir Uno tiene que hacer una bajada didáctica Cuando tiene que adaptar coreos Entonces yo digo Bueno Voy a buscar Algún material Yo ya lo tenía Marcelo siempre bailando folclore Bailarín famoso acá en Salto también Marcel Pero claro No existe material adaptado Para silla Es decir No hay Entonces uno trabaja con material Donde Primero tiene que hacer la bajada en casa Pero con una cuestión lógica Es decir Para que lo entiendan rápido el proyecto Es decir El tema es Los libros son muy técnicos Y son más para un profesorado Que pensaba en un salón de clase Lo hicimos Empecé a consultar en Buenos Aires Me dijeron Está buenísimo No hay nada de eso Entonces dijimos Bueno Por ese lado podemos ir Cuando quisimos acordar Teníamos diez coreografías Porque habíamos hecho todo el programa Habíamos filmado toda la figura Yo las había mecanizado Las chicas me ayudaban En la corrección De la mecanización Es decir La mecanización Nosotros los profes de danza Llamamos a Cuando uno lee Y está la explicación Y si vos no sabés bailarla La podés bailar Entonces Las chicas me decían No Peco Por ahí esto no se entiende Yo sin que él sepa Porque una vez Me arrime a Marcelo Y se lo dije Yo lo miraba bailar a Marce Porque lo Ana Por ahí no se animaba No se animaba a hacer Algunas cosas Es decir Cómo hacer los giros Cómo hacer los contra giros Cómo hacer los avances Y los retrocesos Entonces yo lo miraba a Marce Miraba videos Miraba como para ver Cómo mecanizar Porque no es lo mismo Vendría a ser Bueno Cuando quisimos acordar Tuvimos más de 10 danzas En silla Porque no es lo mismo